En las últimas horas, el territorio nacional ha registrado lluvias ligeras y fuertes vientos. Según el INETER, estas se deben a la formación de una vaguada prefrontal, que favoreció el ingreso de la humedad desde el Caribe. Incluso estas precipitaciones ocasionaron la gasificación del volcán Telica, ya que los derrumbes dentro del cono volcánico saturaron al coloso, ocasionando la expulsión de gases y cenizas. Bueno, el volcán Telica ha presentado algunas explosiones pequeñas que se han estado generando en el transcurso de este día, que una de ellas ocurrió antes del mediodía. Fue un evento debido a que, como estamos teniendo fuerzas de viento, oriza bastante fuerte en la zona del noro occidente, se están generando algunos derrumbes dentro de lo que es la cavidad de la parte del cráter, del volcán. Entonces, estas chimeneas se obstruyen y al momento de estar obstruidas por derrumbes naturales o micro sismos que también se generan dentro de lo que es cercano al volcán Telica, se construyen lo que es la chimenea y al mismo tiempo aumenta la presión dentro del volcán de la chimenea y expulsa ese material repentinamente. Esto es natural, pues, en un volcán activo, que se mantiene siempre con unas posibilidades de estar haciendo este tipo de explosiones en el momento que está limpiando su cavidad en la zona del cráter. Pero se mantendrá, pues, siempre con este comportamiento, ya que hemos tenido reportes de vientos que están oscilando aquí en la zona de León y cerca del volcán hasta de 57 a 62 kilómetros por hora. Entonces, esto ocurre, que esto dentro de la cavidad del volcán, pues, está cayendo este tipo de materiales y están obstruyendo, pues, este tipo de... Están haciéndose este tipo de explosiones dentro del volcán. Las lluvias y los fuertes vientos podrían persistir en las próximas horas. Para el día martes, mantenemos, pues, algunas condiciones menores, pero con algunas incidencias siempre puntuales desde Jalapa, La Libertad, el Zaguán de Nicaragua, en Managua y en Riva, para en horas de la tarde, posibilidades de algunas lloviznas y lluvialeras. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones desde este día hacia la zona del Pacífico de Occidente. El día miércoles, mantenemos siempre tendencias de algunas lluvias fuertes en Río Blanco, Ciuna, La Libertad, Jalapa, Bluefield y el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.